¡Hola! Soy Lish y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre el capítulo 230 del manga de Dr. Stone. Y bueno, la verdad es que este capítulo ha sido bastante interesante ya que tal parece que por fin ha terminado la historia del Wyman acerca de cómo petrificó la humanidad. Y más que nada lo que se nos va a mostrar ahora es el trato que Senku quiere hacer con él, es decir, cómo es que hará que la petrificación actúe a nuestro favor. Pero muy bien, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos una vez con la review. Y para comenzar el episodio se nos trae una frase bastante fuerte, que es la vida siempre acaba con la muerte. Esto para hacer énfasis en que incluso el Wyman, a pesar de ser un ser capaz de petrificar a las personas y darles la vida eterna, también puede morir. Y en este caso lo que lo hace morir es el oxígeno, ya que este descompone sus cuerpos mecánicos y básicamente provoca que se oxiden. Y es por esa misma razón que los Wyman una vez que llegaron a la tierra no podían ni siquiera moverse, provocando que se quedaran en forma de pirámide en la tierra y finalmente murieran. Diciéndonos de esta manera que lo que el Wyman piensa es que la muerte es lo más horrible y temible que existe, por lo que el mayor objetivo de todo ser vivo debería de ser vivir. Es por esa misma razón que la petrificación, aquella que los dota de vida eterna, es decir, les permite eludir la muerte, debería de ser lo más maravilloso que cualquiera se imagine. Es por esa razón que para él no tiene ningún sentido que los humanos quieran despetrificarse, llegando finalmente con el nombre del episodio, el cual es humano. Y ahora sí, continuando con la historia, vemos cómo es que se nos dice que los Wyman, aquellos que poseen la petrificación, no existe el concepto de negociación en ellos, pero en cambio sí son capaces de comprender. Provocando de esta forma que veamos cómo es que las medusas estuvieron viendo a nuestros protagonistas todo este tiempo, dándose cuenta cómo es que en un principio ni siquiera habían descubierto la existencia de las medusas. Y finalmente, dándose cuenta de cómo es que utilizaron una de ellas para así ganar la guerra, en este caso, cuando Senku petrifica a Ibara. Y es así como al darse cuenta de que ellos utilizaron por fin la petrificación, deciden comunicarse con ellos. Y finalmente, usando su mismo método, es decir, usando la misma frecuencia y el mismo tono de voz que utilizaron ellos para hacer la primera petrificación. Y así finalmente, transmitiendo toda esta señal por todo el planeta. Y obteniendo aquella frecuencia que el Wyman había enviado para petrificar a toda la Tierra a través de una de las medusas que se encontraba ahí. Lo cual, a diferencia de lo que los Wyman pensaban, esto seguía pareciendo más una amenaza que una forma de ayuda. Pero después de esto, a pesar de que su plan no había funcionado, una vez que en aquella guerra contra Zeno y Stanley, por fin se petrificó a todo el planeta ya que no había otra opción para ganar. Es ahí en donde los Wyman volvieron a sentirse aliviados. Ya que tal parecía que la humanidad por fin se había dado cuenta de lo valiosos que eran. Pero claramente es aquí en donde ocurre la despetrificación de Suica y comienzan otra vez a despetrificarse poco a poco. Esta vez provocando que el Wyman vuelva a preguntarse qué es lo que ocurre con los humanos. ¿Por qué rechazarían la vida eterna? Es como si no comprendieran su significado. Teniendo así el último mensaje de que tal vez otra de las razones podría ser que simplemente quieren morir. Y ahora sí llegando con uno de los últimos sucesos, el cual se trata de cuando encerraron a la medusa en el vacío. Lo cual a diferencia de lo que ellos pensaban, es decir, que ya nadie podía utilizarla, esto permitió que la medusa pudiera moverse libremente de nuevo. Ya que como recordaremos, el oxígeno actuaba como un veneno para ellos. Pero a pesar de que él intentó decirle a los humanos que se encontraba ahí, como sabemos esto no funcionó del todo. Sino que más bien hizo que los humanos creyeran que hubiera un traidor en su equipo. Exactamente por eso todos comenzamos a teorizar. Por lo que de manera resumida, el Wyman pensaba que enseñándoles la petrificación a seres inteligentes, ellos los tratarían como reyes. Claramente al darles la vida eterna. Por lo que al pensar en todo esto, finalmente Senko hace una pregunta muy interesante. La cual es, el por qué si ellos querían que usaran su ciencia para finalmente cambiarle las baterías e incluso replicarlos. Entonces, ¿qué sentido tenía petrificarles en primer lugar? Ya que con esto destruyeron su tan preciada civilización científica. Por lo que lo que hicieron es algo contraproducente. Y es así como el Wyman comienza una explicación. Diciéndonos que cuando llegaron a la luna, encontraron muchas de las herramientas de vuelo espacial abandonadas. Y entonces con eso entendieron que los seres vivos de ese planeta poseían una gran inteligencia. Explicándonos que cuanto más activo esos son los cerebros, más rápido los seres que son petrificados se despetrifican. Sin embargo, ellos tardaron miles de años en hacerlo. Por lo que en resumen, el Wyman sobreestimó su capacidad. Y es así como Senko menciona que efectivamente, es posible que nuestra ciencia lleve todavía retraso. Ya que incluso ni siquiera es capaz de comprender cómo es que se las arreglan los Wyman para flotar oponiéndose a la gravedad. Pero sin embargo, tarde o temprano lo sabrán. Porque apenas se han hecho falta unos miles de años para que la humanidad creara una civilización científica decente. Por lo que no importa si la vida de un humano es corta. Porque hay muchísimas personas más que continuarán avanzando con la ciencia generación tras generación. Y es por eso que quiere hacer un trato. Solo entre ellos dos. Obviamente todos se sorprenden al escuchar esto. Ya que significa que Senku quiere hacer un trato que solamente escuche el Wyman y él. Por lo que al estar conectados con ondas de radio, suena bastante difícil hacerlo. Y así finalmente mostrándonos cómo es que los Wyman comienzan a rodear a Senku. Ya que sí, como lo habíamos visto antes, los Wyman transmiten información a través de ondas de radio. Por lo que la superficie de sus cuerpos está diseñada para absorber esas ondas. Es por ese motivo que si se agrupan en forma de cúpula, su interior quedará completamente aislado del exterior. Por lo que en resumen, cualquiera que se encuentre fuera de esa cúpula no podrá escuchar nada de lo que se hable adentro. Y es así como vemos finalmente qué es lo que quería decir Senku. Ya que menciona que si los Wyman entregan sus cuerpos, existe la posibilidad de conseguir algo increíble. Es decir, algo que emocionará al universo entero. Y terminando de esta manera, el capítulo. Sin duda alguna, algo muy emocionante se nos viene. Pero muy bien, ahora sí vamos a comenzar a teorizar. Primero que nada, algo muy importante es que al final de este episodio se nos menciona que los dos próximos capítulos incluirán una portadilla y páginas a color. Esto sinceramente, como siempre, suena muy positivo. Ya que sin duda alguna, me encantan las páginas a color de Dr. Stone. Algo importante de esto, debido a que ya estamos muy cerca del final, es que el que nos estén dando estas páginas podría significar que probablemente los dos próximos episodios también podrían llegar a ser los dos episodios finales. Pero muy bien, ustedes díganme qué piensan acerca de esto. Ya que sinceramente, también la razón por la que lo menciono es porque directamente ya se nos ha contado toda la historia sobre el Wyman. Es decir, se nos reveló todo el secreto de la petrificación y tal parece que lo único que queda por hacer es saber cuál es el trato que quiere hacer Senku para que así la humanidad y los Wyman convivan en paz. Pero muy bien, una vez dicho esto, ahora vamos a analizar más acerca sobre qué es lo que realmente quiere Senku al decirle al Wyman que entreguen sus cuerpos. Algo que pensé es acerca de lo que él menciona antes, es decir, Senku se asombra debido a que el Wyman puede flotar en el espacio. Porque técnicamente el espacio en donde él puede habitar es en el vacío. Es por esa misma razón que puede ser que una de las cosas que se le ocurrió a Senku es que el Wyman le ayude a los humanos a directamente explorar el universo o algo por el estilo. Y por último, una de las teorías que tengo acerca de esto es que probablemente se nos muestre un time skip. Es decir, que en lugar de mostrarnos directamente lo que Senku quiere, tal vez podría haber un time skip para finalmente mostrarnos todo lo que la humanidad ha avanzado con el Wyman y de esta manera mostrarnos en flashbacks o de manera rápida qué es lo que Senku quería y cómo la humanidad fue avanzando hasta ese punto. Pero muy bien, más que nada, estas son las teorías que se me ocurrieron acerca de qué es lo que podría venir en Dr. Stone y déjenme ustedes en los comentarios qué piensan acerca de esto y qué otras teorías se les ocurren. Además de si ustedes creen que directamente estos dos próximos capítulos también podrían ser los capítulos finales. Pero muy bien, recuerden que si les gustó el video dejen su like y suscríbanse si no lo están, además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y ahora sí, antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a... Y ahora sí, sin nada más por añadir, ¡bye, bye! ¡Suscríbete al canal!